Muy especial a todos los que nos ven, desde la Secretaría del Ambiente y Gestión del Riesgo venimos trabajando de la mano con nuestro señor gobernador el doctor Ricardo Orozco que así nos ha dado la directriz de conocer de primera mano, conocer en territorio las afectaciones que se vienen presentando las mayores afectaciones que se vienen presentando en este 2023 son de taponamiento de vías secundarias y terciarias donde hemos trabajado de la mano también con la Secretaría de Infraestructura donde ellos nos han apoyado oportunamente a hacer el mantenimiento de estas vías hemos trabajado de la mano con los diferentes alcaldes, con los diferentes coordinadores de gestión del riesgo de estos municipios afectados por esta segunda temporada de más lluvias también les queremos recomendar a las personas que viven en zonas aledañas a ríos, que se viven en cordillera que evitemos los paseos de río, que evitemos salir en horas tarde, tarde noche en lugares donde se frecuentan estos deslizamientos de tierra para que no tengamos casos que lamentaran el departamento que se están en paz. Gracias.